Esador del Paraná, que espérate que desueño Mientras el río se lleva a su pulso de guitarrero Lo que vijo de alborada con calenadas y aparejo Después de tres años, nuevamente en el escenario mayor de la fiesta provincial del Caballo En su edición número 45, el cantor del pueblo, el bragadense Marcelo Seri, realmente, felicitaciones Buenas noches José, te agradezco, te agradezco mucho a vos Y sí, después de tres años estuvimos presentes nuevamente Muy lindo reencontrarme con mi público Así que bueno, muy aceptado, la gente aplaudió mucho, se enganchó mucho Así que bueno, contento, medio fónico, pero contento En un evento, récord de gente, por lo que se ve Sí, mirá, yo no veía mucho río el escenario Pero cuando me alcancé a hacerme un poquito de sombra No se terminaba de ver nunca las cabecitas No sé, la cantidad de gente que habrá, pero hay muchísima, muchísima Contento con los músicos que te acompañan ¿Verdad? Por distintas partes de la provincia En la provincia de Santa Fe, Córdoba, La Pampa también Sí, bueno, hemos recorrido gran parte de Cide La Pampa, Santa Fe Y bueno, la provincia de Buenos Aires, casi te diría de punta a punta Muchos eventos solos, muchos eventos de la mano de Aldo Monge Así que bueno, el mes que viene estamos en el Teatro Italiano de Los Toldos Así que aprovecho de invitar a la gente si quiere acercarse a Los Toldos Que está cerquita Ahí vamos a estar con Aldo Monge dejando lo nuestro Bueno, Aldo lo suyo ¿Qué se siente cantar en tu ciudad ante tanto público? Y que responda Y yo te diría el doble de responsabilidad de cuando uno sale afuera Porque yo siempre lo digo que nadie es profeta en su tierra Y bueno, medio como que te tiembla un poquito de garrón cuando enfrentás a tu público, ¿no es cierto? Pero no, bueno, contento, bien la gente se enganchó, le gustó mucho Así que espero que le haya sido de su agrado ¿Algo más Marcelo? No, nada más agradecerte a vos, agradecerle a mis músicos Bueno, que siempre me acompañan, me apoyan Y bueno, le meten de apuñado Tienen mucha fuerza, mucha guerra Así que bueno, un saludo a ellos y un saludo a toda la gente Nuevamente profeta en tu tierra Lo fuiste el 17 del mes pasado en el Constantino y aquí también Así es, y bueno, ya que está, te paso un chivito Nosotros vamos a estar el 18 de noviembre en Bomberos Voluntarios Así que bueno, le invitamos a toda la gente que se acerque Que Bomberos también precisa un poco de bragado Agradecido a vos, José Porque mi pueblo es valiente Porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente Ha de salir cantando con un fusil en la frente Entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes Ni obreros, ni campesinos siempre apretando los dientes Porque mi pueblo es de machos y nadie me lo defiende Y lucha, 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 no dejes de luchar Y lucha, 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 no dejes de luchar Por un canto guerrero, obrerismo mundial Y lucha, 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 no dejes de luchar Y lucha, 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 no dejes de luchar